Bueno, este acto es la continuidad del de 2015. Cuatro años en política no es nada, pero en aquella época apostamos por un equipo joven, dinámico, con gente con nuevas ideas, muy formada, encabezados por Mario y tenemos toda la fe en que íbamos a recuperar Requena para los socialistas. Y ahora hemos recuperado Requena, pero para los ciudadanos y las ciudadanas. Esto ha cambiado muchísimo. Nuestros parques están cada vez mejor. Mario tiene la puerta de la Generalitat y ahora del Gobierno de España siempre abierta para reivindicar. El centro de día está en marcha y cada día vemos que hay mejoras y sobre todo hay una tranquilidad que es nuestro principal valor. Queremos seguir manteniendo nuestro modo de vida, defender nuestra industria, defender nuestras bodegas, defender lo que es Requena de siempre, pero con mucha paz, mucha tranquilidad y combatiendo siempre la desigualdad. Por tanto, apoyar a Mario. Lo que hay que intentar es coger la papeleta blanca de Mario y la papeleta azul del Parlamento Europeo, que ahí también nos jugamos muchísimo. Nuestro compañero Borrey va de cabeza de lista del Parlamento Europeo y confiamos en que Requena nos siga dando su confianza.